El 21 de enero, donde comienza a palpitarse durante este enero la campaña electoral. Si bien no está lanzada del todo, ya hay cuestiones que hacen hablar propiamente de la campaña. Como por ejemplo lo comentábamos al principio, el hecho de que Carrió haya aparecido en escena bien polémica como de costumbre, tiene que ver con una negociación política. Lo que ocurre con el caso Píparo y el Frente de Todos local, también tiene que ver lamentablemente con cuestiones de la política y directamente partidarias. Y así hay un montón de espacios políticos y uno de ellos es el de José Luis Esper, que va creciendo, va sumando adeptos, y en este escenario consolida sus fuerzas con el Partido Anticorrupción Argentina, que su líder es Leonardo Molar y ya está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Facundo, quiero que te salude. ¿Cómo va? Hola, Facundo. Buen día. Un placer hablar con vos. No, por favor. Bueno, Leo, esto es así, ¿no? Ustedes están ya generando un acercamiento sólido con los libertarios, en este caso con José Luis Esper, con Miley, con Rosales. Exacto. Nosotros estamos desde el año pasado trabajando con ellos, hemos avanzado bastante, más de la que siempre hablamos un poco de la gente, que nosotros no somos libertarios, o sea, por el espacio de la libertad, pero nosotros tratamos de representar a otro sector, que tiene que ver con la clase media, con el contribuyente, con el que sostiene los impuestos. Estamos con el mismo camino, esa es la realidad. No es un cambio de mismo, un Estado más chico, eficiente, eficaz. Esto es para los chicos lo que lo que hablamos siempre cuando hay despedidos. Nosotros hablamos de aquellos gastos que son demasiado fuertes para el Estado, irlos reduciendo. Esto es como cuando uno está en la casa y siempre digo lo mismo, hay que llegar a un gasto, y eso no quiere decir que tu familia de comercio, sino que la idea es, aquellos gastos que sabemos que son terribles, eliminarlos. Y eso coincidimos mucho con el tema de los libertarios. Claro, claro. Sí, bueno, hay una impronta fuerte de este espacio político, de la chica y del Estado, ¿no? Claro, claro. Pero a veces eso se toma como algo grave, y esto es cuando siempre hicimos lo mismo, eso lo entendimos, y cuando entramos dentro del espacio, se replantábamos esto, y ahora se lo preguntamos a Javier Miller y por la socialidad que tenemos. Pero hablamos de un Estado, voy a dar un ejemplo sencillo, la cantidad de autos que usan los funcionarios públicos, la cantidad de diáticos que se cobran y no se usan, digamos, hay un montón de cartillas que son secretarías, direcciones, departamentos que existen y que no tienen función, porque si podés reducirlo de alguna manera, para que ese dinero vaya donde debe ir, hospitales, escuelas, bueno, las cosas van a ir mucho mejor. Claro, claro, entiendo. No tiene nada que ver con el tema de ayuda social, sino más bien con los gastos propios del ejercicio del poder. De la política, de la política propia. Bien, y contanos cómo vienen ustedes en el tema de, bueno, alinear fuerzas y crear una propuesta de cara a estas elecciones. Mirá, se está trabajando, hay muchos sectores que se están queriendo acercar dentro del espacio de José Luis. Luis, obviamente un poco el operador ahí detrás está Luis Rosales, que obviamente realiza las consultas a cada uno de los espacios que participan. Y la idea es, bueno, sumar a aquellos que piensan como nosotros, que estamos buscando una Argentina totalmente diferente. Ese es un poco el objetivo del PAC cuando nació allá en el 2018, que era avanzar para llevar la política a lo que debe ser, al servicio de la gente. Por eso ese famoso problema que usamos nosotros es que hagamos lo que nunca se hizo, que no es nada de otro mundo, sino decir, hagamos las cosas bien. Y hacia adelante que se venga haciendo las cosas malas. Así que se está aumentando, hay mucha gente que se quiere ir sumando, que José Luis ya está abierto a charlar con todo el mundo. Esperemos que estén los filtros, como decimos siempre, porque no queremos gente que meta ficha y venga a romper, porque eso es muy común en la política. Nosotros estamos aprendiendo y creo que es la única preocupación. Pero sí, el espacio está creciendo fuerte, estamos muy, muy, muy trabajando muy unidos, y eso hace que las cosas funcionen bien. Y en concreto, ¿cuáles son las próximas actividades que tienen como partido? Bueno, en principio estamos analizando una recorrida por la costa atlántica, posiblemente pueda ser el día 27 o 28, por ahí que estemos ahí visitando algunas localidades, como Mar del Plata, Martín del Mar. Avanzando, bueno, hay, digamos, una recorrida, seguir hablando con la gente, poder conocer un poco cómo se está viviendo, porque es la gran preocupación de nosotros, y que solamente el partido, digo, es lo que venimos diciendo. Los dos partidos fuertes, que no son los que hablamos de los partidos, pero la verdad, los dos partidos, se están matando, digamos, desde el año pasado, uno voltea al otro y digo, en vez de dejar de, yo creo que es algo que está de pegar, es algo que está de discutir, y pensar en el problema de la gente, porque nosotros que andamos en una calle, a pesar de que el COVID no nos permite multas de campaña, pero sí, chabamos con la gente, vamos a ver cuáles son los problemas, la gente está muy mal, la gente está preocupada. Nosotros hicimos el otro día un relegamiento, que hace un año atrás la gente estaba preocupada por la producción, por Cristina, por todo esto, y ahora la gente no está preocupada por eso. Está preocupada porque no sé si llega a 15 meses. El gran problema es, para la mayoría de los monedores, yo hablo de la UNED, porque en Argentina en general, es el tema de que no te canse dinero, de que no sé, la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, con tu economía, y obviamente como siempre, es que está la venta en la inseguridad. Claro, claro, porque una cuestión va aparejada a la otra, ¿no? Mayor pobreza, mayor desigualdad, por ende mayor inseguridad, ¿no? Exacto, exacto. Leo, bueno, y después de la recorrida, de la recorrida en la costa, ¿cómo sigue el itinerario de este espacio político? Bueno, nosotros tenemos previsto ahí, algunas recorridas también, porque, bueno, el partido ha crecido muchísimo, de las últimas que hablamos, y hoy está instalado en otras provincias, como Tucumán, Santiago del Espíritu, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz, San Juan, y obviamente Cábal, que es donde nosotros también, hoy estamos acompañando a Javier Villay, entonces también está prevista una recorrida por esos lugares, así que vamos a llevar a pasear por toda la República Argentina, porque este no es una, por lo que yo quiero, espero que sea así, es una alianza, pero es que estamos armando un gran proyecto, para recuperar a la querida República Argentina, yo creo que el trabajo debe ser ángulo y intenso, así que, y en Provincia de Buenos Aires, seguramente, el tema nos va a condicionar, no sabemos qué va a pasar, porque viste que el gobierno, a veces tomó una decisión, la vuelta de lo que había dicho, entonces, estamos muy sujetos a lo que el presidente, y las autoridades de la provincia, decidan, a ver si podemos moverlo, y si no, vamos a tener que hacer esta campaña, que se hizo más por la red, que por otros lados, pero creo que no sea así, espero que no nos vuelvan a encerrar, porque yo creo que es momento de buscar otras soluciones, que no hay este aislamiento, que no se han tenido tan mal el año pasado. Estamos hablando con Leonardo Molar, es presidente del Partido Anticorrupción Argentina, Leonardo, con el tema, un paso, hay una intención del gobierno de suspenderlas, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? Bueno, yo te puedo hablar de la visión que tiene el PAC, más que nada, se ha hablado mucho entre los espacios, tenemos hablado con José Luis, bastante también, el PAC, puntualmente, no está de acuerdo con los pasos, tenemos que, para muchos partidos de la sociedad, es una solución, porque todavía hay otros espacios acá adentro, y sería una manera de competir sanamente, lo que pasa es que, nosotros como decimos, en principio estamos muy preocupados por los gastos de realizar el Estado, el gasto de las pasos es inmenso, es mucho dinero que se está utilizando, y esto volvemos siempre, nosotros tratamos la economía, el PAC por lo menos, tratamos la economía, como si fuera un tiempo de arena, siempre se volvemos, entonces, si vos no tenés plata, si vos estás necesitado, de poder realizar una economía, más altera, no podés estar gastando dinero, en cosas que la verdad son, son extras, no sirven, entonces, yo creo que eso debería decirlo, para los partidos políticos, ponerse de acuerdo, dejar un poco los siglos de lado, y pensar un poco más en la Argentina, y decir, bueno, vamos a resolver, y estamos a los mejores, es el momento de esto, el momento del otro, y no hay un paso de obligar a la gente, a tener que moverse, más en un tema como estamos ahora con el COVID, y decir, bueno, puedo hacerse de acuerdo, y ese dinero utilizado en cosas más importantes, que en una interna de los que hay entre partidos políticos. Claro, ¿y cómo ves la temporada, ahora, el verano? Mirá, nosotros estamos hablando mucho, nosotros tenemos ahí, hemos crecido mucho el PAC en la quinta sección electoral, y los socios ahí, Libertad, y entonces también tienen un gran trabajo territorial, y la mayoría está preocupada, porque, digamos, las cosas económicas están muy mal, muy mal, y la gente obviamente no compra, digamos, no hay recursos, y los productores, inclusive, en Mar del Plata, me dicen que, que tasas de camisas, por ejemplo, que tiendan ropa, y no han hecho producción, y están las dos ciudades, y se van a saber las mismas, mercaderías que había el año pasado, o sea, que la gente está preocupada, están bajando los precios, porque, entienden ellos, que aunque se venda poco, algo hay que vender, porque, ellos viven mucho de la temporada, entonces, están muy preocupados, muy preocupados, no es la temporada habitual, que ellos, bueno, que habitualmente, tienen, ¿no? El tema de la pandemia, también ha condicionado bastante. No, seguro, y hay, distintas, viste que allá se caracteriza, porque, en la costa atlántica, las cadenas de negocios, bueno, hay muchos que no han abierto, no te lo hablamos, también de un órgolo ahora, un local, que justamente tiene varios, sucursales en todos lados, y una sola está abierta, y eso también es preocupante, porque hablamos de falta de trabajo, hay muchas personas, que por ahí tienen la posibilidad, de ganar un peso, durante la temporada, ahora no lo pueden hacer. Claro, claro, bueno, sí, está complicado. Bien, Leo, bueno, entonces, están dialogando con Esper, ya la semana que viene, una recorrida en la costa, y bueno, hay un gran desafío, de cara a este 2021, ¿no? Es un desafío grande, sí, sí, porque, la posibilidad de habernos unido, todos acá adentro, y obviamente los que lleguen, para sumarse, es tratar de mostrar una manera diferente, de hacer política, es tratar de ver si podemos captar, ese voto enojado, porque la verdad que hay mucha gente que está molesta, y nosotros tratamos de explicarle en su enojo, porque a veces dicen, no, no los votamos, porque no creemos más que lo mismo, pero también tratamos de explicarle cuál es el proyecto de nosotros, porque creo que eso es fundamental, porque si no se termina de votar, como en las últimas elecciones, votamos al contrario, votamos al enojado, votamos al enojado, ahora si no nos convencimos, votamos al enojado, pero lo que podemos explicarle, es que hay un proyecto en marcha, nosotros no somos el voto solamente enojado, del voto rebelde, no que hablamos de un proyecto de construcción, de una Argentina responsable, entonces, yo creo que eso está haciendo, que hay un crecimiento grande, no sé ustedes cómo lo vean, porque están más en el medio, pero que hablan de encuestas, donde el espacio está subiendo muchísimo, y esperemos que siga así, esperemos que siga así, porque queremos ser una alternativa, de esperanza para la gente. Bien, Leo, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos por ponernos estos minutos, y poder hablar un poco con la gente, y contarles lo que queremos hacer. Leonardo Molar, ahí está, presidente del Partido Anticorrupción Argentina, que se suman a las líneas de expert, y que ya vienen trabajando. ¡Gracias!